Música ¿Cómo están mis amigos? Somos Canal 8 acá en el gimnasio municipal de los Sauces Día del Festival, octava versión del Festival de la Canción, el Festival Vecinal que se organiza en la domina de los Sauces Música Uno de los responsables, un artífice que se siga haciendo este tipo de eventos promocionando y divulgando la cultura, las artes y las actividades Don Aquiles Pereira, gusto de saludarlo Muchas gracias, la verdad que este es un trabajo que realizaron muchos jóvenes de las décadas pasadas, en la cual dirigía, digamos, esta agrupación comunal juvenil mi hija que en paz descansa, Sandra Pereira Relac que junto a un grupo no menos de 40 jóvenes recorrían prácticamente las calles motivando e incentivando y buscando los apoyos necesarios, digamos, de nuestras autoridades comunales que siempre entregaron soporte generoso y lo otro importante en ese tiempo no habían tantas posibilidades de financiamiento pero ellos recorrían todos los negocios por muy grande, por muy chico que fuera, desde un kilo de zanahoria hasta dos o tres kilos de carne para poder atender, digamos, a los artistas y también, por ejemplo, a los invitados especiales entonces, un agradecimiento por este gran trabajo que realizaron y yo creo que desde el cielo seguramente Sandra nos estará apoyando y aplaudiendo que después de 12 años logramos revivir gracias al proyecto aprobado por el gobierno regional de la Reucanía y el altísimo respaldo y apoyo de la municipalidad de los sauces de su alcalde, don Gastón Mellarzola y por supuesto también del director de desarrollo comunitario y no solo ellos sino que también todos los profesionales y funcionarios incluso los maestros que con mucha voluntad son capaces de instalar, por ejemplo, el escenario así que yo tremendamente agradecido y emocionado digamos, por todo este apoyo que hemos recibido y por supuesto también de los artistas, de los artistas locales bueno, y también los consagrados yo creo que hoy día van a ofrecer un espectáculo fabuloso yo delante, casi con cierta emoción escuchaba a uno de ellos al señor Carrasco que cantaba un tema, digamos que cuando jóvenes, siempre nosotros nosotros lo cantábamos digamos, en la escuela normal donde estudiamos y la verdad es que me llegó recuerdos muy profundos de todo esto bueno, don Aquiles, muchas gracias somos Canal 8 y mucho éxito en todo a ver si al final de la jornada tomamos algunas impresiones también de los artistas invitados y por supuesto también queremos después hablar con usted yo quisiera también finalmente decirle tal como dice el señor alcalde los sueños se cumplen de tal manera que el gobierno regional nosotros presentamos tres proyectos y los tres proyectos fueron aprobados entre esos está el Cantar Campesino de Miraflores está también, digamos el proyecto de conformar una banda para el Liceo Bicentenario y lo otro es tratar de hacer un campeonato infantil digamos, respecto de la villa pero con la intención de construir tribuna así que estamos muy contentos y agradecidos del gobierno regional y de los señores consejeros por este logro bueno, muchas gracias don Aquiles ojalá que se sigan cumpliendo todos sus proyectos si la cámara me sigue ahí está la agrupación y con esas imágenes vamos a dejar acá este bloque estamos recién comenzando a brindar cobertura al octavo festival vecinal de la canción de Los Sauces conversamos con don Aquiles y Aquiles Pereira dijo Mónica Vega Ramírez es mi fiel compañera el apoyo fundamental quien ha estado desde el momento que se inició este festival trabajando en ese tiempo dijo lo hacía junto a mi hija Sandrita y hoy día Mónica es la que la reemplaza y está en todas en todas coordinando desde anoche hasta sacar adelante esta tremenda actividad Mónica, ¿qué nos puede decir? Ay, bueno es un honor representar a la Sandra después de tantos años que estuvimos trabajando juntos es un gran desafío para mí sacarlo adelante para que todo el mundo disfrute lo que se está haciendo es lindo pero también es un poco melancólico porque se extraña mucho a Sandra que estuvo por años con nosotros a pulso trabajando trabajando codo a codo entonces se extraña ese sentido Sandra ¿y qué le parece por ejemplo hoy día hoy día no se hace como se hacía antiguamente a pulso buscando recursos a través de los comerciantes hoy día esto es un proyecto que se ha ganado y y lo más importante yo estoy medio nervioso y preocupado no sé si tú por la convocatoria porque este es un espectáculo que no tiene costo es totalmente gratuito para la comunidad y ojalá que la gente responda porque hay una parrilla importante de artistas y nuevas voces que se van a conocer especialmente el sector de Villa Trintre que me contaron que hay unos participantes pero espectacular si mira cuando nosotros empezamos como tú decías adelante empezamos a puro pulso pidiendo cooperación por aquí y por allá costaba de primera juntar a la gente para que cantara y participara por los sectores ahora Villa Trintre tiene unos cantantes espectaculares que yo quedé sorprendida vienen del campo del guindo chicos vienen vienen cantantes de aquí del pueblo igual pero se nota el contraste de las dos cosas y se nota que va a ser una bonita jornada podemos adelantar si es que se puede porque no tenemos mucho tiempo pero si podemos adelantar algo en los premios ¿en qué consisten los premios? ¿cuál es el primero segundo o tercer lugar? a ver los premios consisten muy buenos los premios en todo caso excelentes los premios para los tres primeros lugares un notebook más un galvano para el presente del festival y para el artista más popular es una guitarra electroacústica más un galvano excelentes los premios perfecto bueno junto a Mónica Vega Ramínez aquí estamos a las afueras del gimnasio municipal de los sauces a puertas de que comience la octava versión del festival vecinal de nuestra querida comuna somos canal 8 en las imágenes Rodrigo García Fernando Piña con todo lo que tenemos para entregarle a nuestra gente cobertura total a la octava versión del festival vecinal de la voz de la ciudad de los sauces y estamos acá hablando con un emblemático músico de nuestra provincia y director de la agrupación Galaxia 2001 como está don Daniel Recreme tanto tiempo que gusto poder saludarlo y bienvenido a los sauces y que le parece esta versión que se viene ahora in situ un ratito más acá en el gimnasio municipal bien esto está muy habla muy bien de los sauces porque ha seguido manteniendo la tradición a pesar de la pandemia porque la pandemia ya ha dejado como dos años sin movimiento musical entonces bueno ahora lo están retomando nuevamente y eso es bueno don Daniel disculpe ¿cuántos años ya con la agrupación? con la agrupación ya son 46 años 46 años yo me acuerdo de esos años de casino acá de fiesta cuando también venía a la galaxia a ponerle bueno acá el rodeo el rodeo claro que sí en esa época éramos todos jovencitos ahora ya estamos como en otros tiempos ya pero seguimos la música nos mantiene vivos nos mantiene bien la música llena el espíritu y eso hace que la persona se mantenga bueno nosotros le deseamos lo mejor que sea una linda jornada que suene todo parejito que ningún participante pueda quejarse o decir me perjudicó la orquesta porque además hoy día usted tiene doble misión como director de la orquesta y también es parte del jurado donde vamos a compartir ahí ese escaño sí aquí se aprovecha la instancia para entregar una nota y poder evaluar a los participantes entonces en eso estamos bueno no es tan difícil porque ya llevamos cualquier tiempo en eso así que hay que ser un poco empático con las personas que nos han contratado y por lo tanto hay que cooperar con ellos junto a don Daniel Riquelme director de la orquesta Galaxia 1001 y ya estaremos con los participantes digo tomando esas impresiones de ese nervio producto de querer hacerlo bien un buen cometido y ojalá coronarse con este premio máximo que entrega hoy día la octava versión del festival vecinal de acá de los ausos somos Canal 8 y ya nos vemos nos encontramos acá con otro de los participantes invitados no participantes con otro artista invitado don Víctor Lago que gusto saludarlo después de tantos años ligado a la música hoy día se reencuentra con la comunidad Saucina entregando esos temas del recuerdo que tú también haces gusto saludarte y que nos puede decir de esta invitación a la octava versión del festival de la canción de acá de los ausos bueno para mí realmente un grato es muy grato de estar con la con la juventud sobre todo que va a haber acá para que así ellos tengan motivación en la música ya que es lo más lindo y yo voy a venir a entregar unos temitas del recuerdo para la la gente que que aún sabe que yo antes cantaba y les va a traer muchos recuerdos a todo este este va a ser un souvenir de canciones no son muchas canciones que voy a cantar pero si van a ser y espero que sea del agrado de todos bueno nosotros queremos agradecerte el hecho que hayas aceptado venir a participar de esta octava versión están ensayando la agrupación esto es por interno así que igual la gente va a escucharlo así que el mayor de los éxitos y esperemos que la gente pueda apreciar el repertorio que ha elegido para esta oportunidad si gracias y además quiero decir que yo lo hago solamente con el corazón porque lo hago de forma desinteresada entonces eso es bonito yo lo siento así bueno muchas gracias Víctor el mayor de los éxitos que le vaya súper bien y viva la música gracias viva la música y viva los sauces y continuamos acá estamos al interior del gimnasio municipal de los sauces somos canal 8 los sauces TV ¿cuántos años ya llevas en la música? la verdad es que es esporádico yo no me dedico 100% a la música pero me imagino que en la casa los karaokes la familia porque uno en esto uno nace es difícil hacerse en el camino pero o sea dedicarse es una cosa como bien lo dices tú pero la música siempre está arraigada en los que nos gusta y esta pasión tan bonita que es la música hoy día un gran desafío también venir a este festival ¿qué te ha parecido el nivel de los demás participantes? buenísimo la competencia es alta pero nada hay confiado y lo importante es participar y como dije antes entregar lo mejor de sí ¿qué canción vienes a entregarnos hoy día acá al festival vecinal esta octava versión? se llama que ganas de no verte nunca más de Valeria Lynch dedicada a alguien en especial bueno no en realidad para todo el público así es bueno mira yo no te he escuchado porque también hoy día aparte de estar trabajando junto a Canal 8 también vengo como artista invitado y también voy a cumplir la difícil misión de ser jurado pero yo conozco los géneros conozco los artistas y Valeria Lynch es una de las grandes cantantes latinoamericanas argentinas y una gran voz así que me imagino que para cantar los temas de Valeria Lynch algo debes tener ahí escondido bueno si pues ahí van a poder ver y escucharme la verdad es que voy a darlo todo bueno te deseamos lo mejor que te vaya súper súper bien el mayor de los éxitos a ponerle con todo nomás bueno ahí estábamos con Kish que es una de las primeras personas que conversa con nosotros que viene directamente a la competencia por ahí vamos a ver si nos podemos acercar a una de las más participantes que están acá a ver tenemos por aquí visualizamos ahí a Vicky Vicky por favor venga para acá la gran Vicky Lagos mi amiga cantante de los sauces una vez más en las tablas una vez más en el escenario y una vez más participando qué te parece el festival y cómo te encuentras para esta ocasión Vicky bueno la verdad que me parece súper bien que se den esta instancia estos se creen estos proyectos para las personas de los sauces para que representen a su sector cierto yo represento al sector Villa Virgen de los Rayos ya así que bueno estoy contenta estoy feliz de estar en este festival de la canción y espero bueno representar de la mejor manera te has preparado bien qué canción nos vas a entregar hoy día Vicky el tema que yo voy a cantar va a ser quiero que me hagas el amor de una cantante muy conocida cierto antigua llamada Anita Nazario bueno te deseamos lo mejor y me imagino que tienes algún sentimiento más porque hoy día quien abre los fuegos del festival va a ser tu padre invitado especial para venir a encontrarse con su público y a cantar esas canciones porque ahí está la beta artística de las lagos sí bueno para mí es un orgullo primero haber sacado el don de mi padre y estoy feliz de que él también haya querido participar en este festival y bueno y que salga todo lindo nomás bueno desearte lo mejor tu hermana también está participando exactamente y alguna vez habían participado habían sido rivales en el escenario o es primera vez es primera vez ¿quién va a ganar? sí ah no lo sé no aquí damos lo mejor nomás bueno Vicky siempre un agrado conversar contigo muchas gracias por haber aceptado la invitación de esta organización de venir a la octava versión del festival vecinal de la voz aquí en los auses así que feliz muchísimas gracias a todos ustedes siempre por estar aquí apoyando a a todos los artistas y bueno de todos los eventos que se hacen en esta comuna ahí estábamos junto a Vicky Lago una de las participantes de esta octava versión está por ahí ¿se podrá conversar o no? ya igual la interrumpimos no más pues no nada más no quisieron ir al camarín ¿sabes? porque está muy helado y de verdad que está muy muy helado la sensación térmica debe ser unos 5 grados con suerte mira aquí cómo se están aquí apoyando entre colegas esto lo hemos pasado a todos los artistas de alguna manera ¿cómo estás mi hija? qué gusto saludarte y qué rico que estés aquí participando muchas gracias tu nombre para los que no te conocen y qué canción vas a interpretar y todo eso lo queremos saber bueno sí yo me conozco poco solamente de repente cuando subo algún temita por facebook cierto mi nombre es Marlene y voy a participar en el festival vecinal representando a la Arizona si es que venga toda la Arizona aquí a hacerse presente a apoyar y Marlene ¿cómo se siente hoy día enfrentarse? porque al fin y al cabo es una competencia es un festival y todo claro uno dice es bueno participar y a lo mejor no muchos somos más competitivos vas hoy día a cantar y te vas a enfrentar con tu hermana genial aquí entre titanes bueno yo admiro mucho a mi hermana y creo que hay una admiración mutua somos tesituras distintas y hay una admiración así que yo feliz de estar con ella en el escenario siempre hoy día vas a ver a tu padre porque él abre los fuegos de este festival como artista invitado ¿qué sensación te trae? una sensación muy linda emocionante porque yo nunca lo he visto en el escenario nunca siempre estuve fuera cuando él estuvo en el escenario imagínate ya él la edad que tiene y sus cuerdas vocales las mantiene para mí eso es un orgullo tremendo realmente es muy muy digno de admirar también porque él sigue cantando muchas gracias Marlene muchas gracias bueno a todas y esperemos que lleguen los demás participantes para ver las impresiones el nervio y lo que se produce aportas ya de salir a actuar a defenderse ahí como como gato de espalda como dicen por acá ¿no es cierto? porque la verdad las cosas que es tan lindo poderse llevar el premio mayor pero también es bonito poder participar y foguearse así que el mayor de los éxitos para todos los participantes y vamos a seguir conversando somos Calanocho desde acá del gimnasio municipal y aquí estamos en Bambalinas en el camarín ya a puertas de que comience el festival estamos con una de las participantes parece que una de las más jovencitas María Angélica tu impresión cómo te sientes estás a punto de salir al escenario cuánto tiempo en la música y qué esperas de este festival bueno en realidad hola buenos días buenas tardes a todos ya hasta ahora estoy un poquito nerviosa pero desde chica he sido aficionada a la música y siempre ha sido un sueño estar así delante cantando en realidad para mí esto es primera vez que hago esto para mí es una locura le decía don Fernando recién y bueno esperar que todo salga bien y la idea es participar yo perdón te preparaste como a conciencia qué tema vas a cantar de qué cantante un millón de primavera de Vicente Fernández darle tributo al más grande de la música mexicana gente sí pues por supuesto que sí bueno te vemos muy bien producida importante que lo hagas estamos a portas como decía de comenzar esta octava versión del festival vecinal de acá de la comuna de los Sousa bueno te deseamos en nombre de Canal OCH la ilustre municipalidad y de esta organización el mayor de los éxitos ojalá que te desempeñes con todo el el ánimo la cancha ahí sin nervios y que lo hagas bien así que te deseamos lo mejor muchas gracias muchas gracias a todos bueno ahí estábamos junto a María Angélica una de las participantes que representa el sector de la villa tenemos a otra participante la vamos a llamar acá a ti te he visto muy poco ¿cuál es tu nombre? Macarena Lantaño Macarena ¿a quién representas tú? ¿a qué barrio? a la Junta de Vecinos Estadio Junta de Vecinos Estadio ¿cuánto tiempo llevas en la música? me ha gustado la música de chica pero llevo muy poco en la música y llegué hace muy poco acá igual yo me fui cuando era muy chica este es un gran desafío me imagino que tienes hoy día es la octava versión del Festival Vecinal de los Sauces bueno es un festival que esperamos que permanezca en el tiempo estas actividades culturales y de entretención le hacen falta a la comunidad y nosotros queremos agradecerle a los participantes que estén aquí que hayan dicho yo en este vengo y vienes con alguna expectativa dime la verdad o vienes a participar o vienes definitivamente a ganar este festival definitivamente a ganar uno de los premios puede ser sí con toda la fe con toda la fe bueno te deseamos lo mejor en nombre de Canal 8 la Ilustre Municipalidad la organización y suerte mierda mierda como decimos los artículos gracias a todos y le brindo tributo a Ana Gabriel ah ya perfecto perfecto que te vaya súper bien entonces nos veremos un ratito más nos encontramos acá tenemos profesor mire aquí emblemático profesor del sector alto de la cordillera en Abuelbuta el profesor Miranda mire nosotros nos conocemos hace muchos años y usted muchos años ligado a la música y hoy día lo veo y vamos a compartir hay un centro muy importante que tiene que ver con ser jurado de este festival así que va a ser un honor compartir y por supuesto que si le tengo un gran respeto por sus conocimientos por tantos años ligado también a la música ¿qué le parece esta versión y lo que se viene? hola Fernando si un agrado de que me hagan partícipe de este evento la octava versión vecinal y yo siempre ligado a la música es verdad de una u otra forma ya sea en la coordinación sea en dirección artística por muchos años porque esta comuna es mi comuna de adopción yo soy angolino pero toda mi vida profesional la he desarrollado aquí en los sauces también lo vimos ahí en la organización del festival de la mosqueta siempre los grandes eventos el profe porque el profe por algo lo invitan porque el profe tiene carisma porque el profe sabe porque también hay que abordar este tema ya este año ya no lo vamos a ver en las aulas se fue a retiro el profe con 43 años me contaba 43 años de servicio 43 años de impartir conocimiento ¿qué recuerdos tiene el sector de San Ramón de sus alumnos? a lo mejor algunos de los más destacados que la verdad que yo trabajé en el sector Nahuelve y terminé 28 años acá en Guadaba abajo Guadaba abajo ¿ya? y qué te voy a decir justamente tú acabas de entrevistar a una de las artistas es una ex alumna María Angélica Gatica que siempre se destacó por participar en el colegio eso sí siempre gustó la música bueno tú decías estuve 24 años en la coordinación del festival de la mosqueta acá 14 años en la coordinación del cantar de Miraflores siempre ligado así de una u otra manera a la música y me encanta la música es mi pasión tengo mi rinconcito en mi casa donde tengo los instrumentos y como baila cueca además así que bueno aquí la gente de los sauces a través de Canal 8 van a ver nuestra entrevista muchos se van a alegrar de verlo profe lo vemos entero llano lo vemos pero dispuesto a todo con harta alegría y esperemos que esta sea una noche inolvidable para nosotros y también para los participantes y esperemos que sea una noche redondita como decimos siempre así que siempre un gusto poder saludarlo y poder conversar un poquito con usted a través de las pantallas un gusto poder saludar a todas las personas que ven Canal 8 de televisión yo lo veo en Angol felizmente y me impongo de todas las noticias que están ocurriendo acá y me alegro que la comuna se mantenga en su estándar de actividad me alegro de eso Fernando muchas gracias un honor como siempre bueno nos separamos un instante y ya seguimos cubriendo lo que es la octava versión del festival vecinal de la voz aquí en la comuna en los Souset tenemos tenemos acá al artista más popular del festival ¿qué te parece el cariño de la gente? contento más que nada feliz por el recibimiento al público no me lo esperaba la gente te quiere la gente te aplaude vino gente de tinta apoyarte y de verdad que hiciste un muy buen trabajo en el escenario con la alegría se notó y por eso este premio mereció muchas gracias de verdad muchas gracias gracias al público a la gente linda que me apoya y sabe de mi trabajo muchas gracias bendiciones que estés muy bien chau chau tenemos acá el tercer lugar ¿qué te pareció? ¿te lo esperabas? no contentísima de verdad feliz con haber obtenido el tercer lugar y nada muchas gracias por haberme invitado Trintra se va con dos premios ah el tercer lugar y el más popular si así es así es muy feliz contentísima gracias seguimos ahí está la premiación ahí está en el escenario el segundo lugar de este festival acá tenemos el segundo lugar de verdad que fue muy muy reñido te tengo que decir te queremos felicitar bienvenida a la comuna canta muy bonito va a dar mucho que hablar muchas gracias a todos y nada con los nervios de punta pero era por participar por estar aquí en la competencia y para ver cuánto uno da en el público los nervios son a prueba de bala como se dice pero gracias gracias a todos que te vaya que te vaya muy bien seguiremos en contacto muchas gracias gracias a todos primer lugar ahí está recibiendo el premio la ganadora del festival fue muy difícil realmente para el jurado discutimos mucho y ahí está merecido reconocimiento años de trabajo primer lugar bueno escuchamos la canción ganadora y ya la entrevistaremos para saber más de Victoria Largo la flamante ganadora del día de hoy de la octava versión del festival vecinal de los sauces somos Calanocho y estamos acá en el festival ¡ hydro risico! ¡ anteceder al centro y al tiempo la fuerte ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!